No puedo baby, yo quiero buscarte a ti, yo quiero buscarte baby y amarte Si te tengo no voy a soltarte, y yo siempre pensando en ti Porque yo te quiero mami, y yo aquí pensando en ti Porque yo te quiero a ti, yo te quiero mami Y dice, 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 mami a los problemas los llamé de taca Y a los sufrimientos les llamé de paca paca Yo recordándome cuando te hice el amor Mami date cuenta que no existe otro como yo Yo soy el único que te puede dar calor Tú me cambiaste por otro, por ese pendejo Ahora me lo tiras en el rostro Yo no sé qué hacer, no sé en qué pensar Si te puedo ya sacar de mi mente, ya no puedo más Y tú me llamas a mí por ser, que no quieres ni volver Que tú estás con tu novia y que no te vuelvas a joder Que no te vuelvas a joder